Dios les bendiga, que la paz de Dios pueda ser con cada uno de ustedes. En este momento quiero estudiar con ustedes lo que la Biblia enseña cerca de la segunda venida de Cristo. Jesús, cuando vino acá a la tierra, que murió, resucitó y ascendió al cielo, Él prometió volver. O sea, el plan de salvación consistía en que Jesús iba a venir aquí a la tierra, morir por nosotros en la cruz del Calvario, darnos la salvación a los seres humanos, ir al cielo, entonces regresar por todos aquellos que aceptaron ese sacrificio. En el libro de Hechos, capítulo 1, los versos 10 y 11, mira que Jesús nos dijo por medio de los ángeles. Mientras, en el libro de Hechos, capítulo 1, 10 y 11, dice, Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, está hablando aquí de Jesús, cuando se estaba despidiendo de los discípulos, que ascendía hacia el cielo, dice, Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron, Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué estaban diciendo los ángeles? Así como Jesús ascendió al reino de los cielos, que ellos se quedaron fijamente mirando a Jesús, subiendo, subiendo, hasta que no lo vieron más, porque llega un momento que la vista del ser humano termina. Entonces, cuando Jesús sube al cielo, que los ángeles se acercan a los discípulos, le dicen, Ese mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, va a regresar de la misma manera. Ellos lo vieron subir. Nosotros, si el Señor permite, estamos vivos cuando Él venga, lo veremos bajar. Así como Él subió visible, que ellos lo vieron, así mismo volverá visible por cada uno de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, los versos del 1 al 3, dice, Juan 14, del 1 al 3, dice, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Crees también en mí? Está hablando Cristo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús, aquí está diciendo, que Él ascendió al cielo a preparar un lugar para ti y un lugar para mí. Ahora, cuando Él prepara ese lugar, cuando eso que Jesús fue a hacer esté listo, dice el verso 3 de Juan 14, lo siguiente, Y si me fuere y prepara el lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo o os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que nosotros estemos con Él. Y es por eso que Él fue a preparar ese lugar para ti y para mí. Ustedes saben, sabemos que ya la humanidad está invivible, que las situaciones que la humanidad se está viviendo, está pasando. En este mundo no hay paz, no hay felicidad. Tú vives momentos felices, pero lo que Jesús está preparando para nosotros son cosas maravillosas. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento humano, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de vosotros. Ahora, ¿cómo vendrá Jesús? Él subió visible, prometió volver. ¿Cómo Jesús regresará a la tierra? ¿De qué forma? En el libro de San Mateo, capítulo 24, el verso 30 dice, San Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así como Jesús fue ascendiendo, que desapareció porque ya las vistas de los discípulos no daban más y ya lo dejaron de ver, así mismo como Él subió, de esa misma manera va a regresar, y aquí estamos leyendo en San Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, va a sonar una trompeta, va a sonar una trompeta, todo el mundo cuando escuche esa trompeta que suena en el cielo, todo el mundo va a mirar hacia arriba. Ahora, cuando todo el mundo mire, se va a ver la señal, se va a ver pequeño, vamos a ver un punto negro, brilloso, allá en el cielo. Ahora, sigue diciendo San Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. O sea, no es lamentable y tristemente como personas dicen y enseñan que Jesús va a venir secretamente. Aquí estamos leyendo que el mismo Cristo en San Mateo 24, quien fue que les relató San Mateo 24 a los discípulos, cuando le preguntaron, Dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús empezó a darle un sinnúmero de señal en San Mateo 24, y una de ellas es en cuanto a la segunda venida. Y aquí vemos que cuando el Hijo del Hombre va a aparecer la señal en el cielo, y las naciones se lamentarán porque Jesús viene con poder y gloria. Había dicho anteriormente que para nosotros soportar la gloria de Dios, la Biblia dice que tendremos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Aquí vemos que Jesús viene visible. Todo el mundo va a ver a Jesús, los que estén vivos para ese tiempo, venir en gloria, tanto cristianos como no cristianos, tanto salvados como perdidos. Ahora, los perdidos, según hemos leído, la parte final dice, y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Así sea. Amén. O sea, ¿por qué se van a lamentar? Se van a lamentar lamentablemente porque perdieron su oportunidad. Y gloria a Dios que tú estás estudiando esto en cuanto a la venida de Cristo, y yo sé que tú no vas a perder la oportunidad que Dios te está dando. Tú sabes que la humanidad ahora mismo está viviendo los últimos días. Las señales que se están manifestando ahora mismo son señales claras. Ahora predichan la Biblia. Te invito a leer San Mateo capítulo 24. Te vas a dar cuenta que todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo la humanidad, son las profecías cumplidas que Jesús y la Biblia lo había predicho. Entonces vimos que Jesús viene de manera visible. Todo el mundo le va a ver, todo el que esté vivo cuando Cristo venga. Ahora Apocalipsis capítulo 1, verso 7, afirma lo que hemos leído. O sea, es una afirmación más de lo que estamos nosotros mirando. Apocalipsis 1, 7 dice, He aquí que viene con las nubes. Habíamos leído anteriormente en San Mateo 24, 30, que va a aparecer la señal, el hijo del hombre, viniendo en las nubes. Ahora aquí dice otra vez, en Apocalipsis 1, 7, He aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá. ¿Estás entendiendo? O sea, todo ojo le va a ver. Y continúa diciendo, Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así sea, amén. O sea, otra vez está diciendo que todo ojo le va a ver. Todo ojo va a ver a Cristo. Todo ser humano que esté vivo, cuando Cristo venga, sea salvo o perdido, le va a ver venir en gloria. Ahora, el objetivo de la venida de Cristo. ¿Para qué Cristo viene? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fundamento? ¿Para qué viene? Mateo 16, 27 dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Otra vez está afirmando. Jesús va a venir con sus ángeles en la gloria del Padre. Y sigue diciendo, Y entonces pagará a cada uno según sea sus obras. Quiere decir que si tú fuiste una persona que obraste de manera correcta, como Jesús dice en su palabra, tú vas a recibir la corona de la vida eterna. Pero lamentablemente, si tú no entregaste tu vida a Cristo y viviste una vida conforme a la palabra de Dios, lamentablemente recibirá muerte eterna. Jesús viene con ese objetivo para dar a cada quien según sus obras. Si tú hiciste lo bueno, tu corona está reservada. Pero si hiciste lo malo, lamentablemente también la perdición eterna estará con esa persona. Ahora, ¿qué sucederá con los justos cuando Cristo venga? O sea, los cristianos, las personas que entregaron su vida a Cristo, la persona que vivieron su vida conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder con ellos? Primera de Tesandolicense 4, 13 al 16 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y continúa diciendo, porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Jesús con él los muertos a vida. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, está hablando Pablo, que nosotros los que vivimos, o sea, los que estén vivos cuando Cristo venga, los que vivimos, los que habremos quedados hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero resaltarte que aquí el verso 16 de Primera de Tesandolicense capítulo 4 dice que Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, por eso es que digo que va a sonar una trompeta, porque no va a ser algo escondido, va a ser un escándalo que la humanidad entera se va a enterar y se va a dar cuenta de este gran acontecimiento. Así que Jesús, las personas que murieron, que son justas, la Biblia dice que resucitarán primero. Ahora, los justos vivos, las personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios, que estén vivas cuando Cristo venga, aquí dice la Biblia en el capítulo 17 de Primera de Tesandolicense, dice, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. O sea, los muertos cristianos resucitan y los vivos cristianos son transformados y ambos suben a las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Eso es lo que Jesús prometió, te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Ahora, viendo esto pequeño que hemos estudiado hasta acá, ¿qué tú debes hacer? Te tengo tres recomendaciones. Te tengo tres recomendaciones. La primera es, la primera recomendación es que tú debes amar la venida de Cristo. O sea, tú debes prepararte, tú debes amar, tú debes tener la esperanza, tú debes estar viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, tú debes tener presente que Cristo viene pronto, debes amar esa esperanza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, esa corona de justicia nos está guardada a nosotros y sigue diciendo, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estás notando? O sea, la corona de justicia, la vida eterna, la salvación, el Señor se la va a dar a los seres humanos que vivieron conforme a su voluntad, los que amaron su venida. Y dice Pablo que no solo las recibirá él, sino todos los que aman su venida. Mi primera recomendación es que tú debes amar la venida de Jesús. Mi segunda recomendación es que tú debes, aparte de amar, de estar esperando a Cristo, tú debes prepararte y estar listo para su venida. Debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Tú sabes que hoy en día el ser humano vive una vida, lamentablemente, de hacer lo que bien le parezca, no haciendo cosas buenas. Entonces, mi segunda recomendación es que tú debes prepararte y estar listo para esa venida. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, leemos lo siguiente. Dice acá, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él porque le veremos tal como él es. Cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús venga por segunda vez, aquí dice, seremos semejante a él. Jesús solo hizo lo bueno en esta tierra. Y dice el verso 3 de primera de Juan, capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. O sea, así como Jesús era un ser o es una persona que solo le importaba hacer el bien a los demás, yo cada día debo importarme hacer el bien, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, mi tercera recomendación, aparte de tú amar la venida de Cristo, aparte de tú prepararte, tú debes ayudar a otros que se preparen. Tú debes hablarle a otros acerca de la segunda venida de Cristo. Porque San Mateo 24, 14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que tú debes predicar el evangelio a las demás personas. Los demás deben ver en ti a alguien que se está preparando para vivir en el cielo. Te invito a que entregue tu vida a Cristo. Te invito a que ames su venida. Te invito a que viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Y te invito y te animo a que tú le hables a otro de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios pueda ser en tu vida y pueda ser en tu corazón. Bendiciones. Bendiciones.